Música Y que onda mis artistas, bienvenidísimos aquí a este canal, ha sido más fácil Yo soy Pau Negrete Marín En esta ocasión vamos a hacer una maquinita portacelular hecha con Hama Beats Pero bueno, vamos a comenzar Consigue estos Hama Beats Yo te los dejo aquí abajito en la descripción en donde los puedes comprar Estos son los Midi Aquí arribita te dejo otro video en donde utilizamos los Mini, o sea los más chiquitos Bueno, también tienes que conseguir esta placa para Hama Beats Bueno, mira, vamos a empezar poniendo nuestros Hama Beats color azul marino Y también poquitos negros, bueno muchos Muy bien, mira, vamos a empezar a ponerlos de esta manera De cualquier forma Yo acá abajo te dejo la plantilla Para que tú puedas hacer exactamente lo que yo estoy haciendo aquí Definitivamente tienes que tener mucho tiempo para hacer este proyecto Pero de verdad, el resultado final te va a sorprender Muy bien, seguimos poniendo todos los tubitos Todos los Hama Beats Tienes que tener muchísimo cuidado Porque si pones uno mal O si te equivocas en una línea Todo se arruina Entonces tienes que tener mucha, mucha paciencia Y tienes que fijarte muy bien Como va la plantilla Perfectísimo Ahora consigue una hoja de acetato En cualquier papelería la venden También traete la plancha de tu mamá Muy bien, mira, vamos a poner el acetato encima Trata de que no se te muevan Y después, como en el número 3 Yo le puse en el número 3 Vamos a empezar a planchar muy muy bien Tienen que fundirse todos los tubitos Ok, mira, vamos a levantar el acetato Y aquí ya todos están bien pegaditos Bien juntos Lo retiramos con mucho cuidado Aguas porque está caliente Retiramos estas 3 piezas Y vamos a poner algo pesadito encima Para que no se nos hagan como tostadas, ¿verdad? Queremos que nuestras piezas queden bien planitas Muy bien, ahora vamos a empezar a hacer los lados De nuestra maquinita arcade Oigan, aquí les repito que tienen que tener muchísimo cuidado Porque aquí pues yo me salté una línea Y pues tuve que hacerlo otra vez Así que tienen que estar bien abusados Muy bien, ya tenemos la parte derecha Vamos a hacer un espejo de esa parte Miren, hacemos exactamente lo mismo en la parte izquierda Seguimos poniendo nuestro... Seguimos poniendo... Seguimos poniendo nuestro respectivo acetato Planchamos y retiramos siempre y cuando ya esté frío Mira, muy bien Así queda brillosito Y aquí ya están terminadas mis últimas piezas Hacemos lo mismo Planchamos y retiramos el acetato Ay, ¿dónde vas? Ven para acá Muy bien Aquí ya tenemos nuestro rompecabezas Ahora vamos a empezar a armar Mira, si te fijas Esos hoyitos embonan perfectamente Es como te decía un rompecabezas Y lo padre es que se unen facilísimo Mira, ahí tenemos el otro lado Perfectamente cabe Mira, muy bien La parte de atrás también Nada más presionamos un poquito Para que entren muy bien todos los lados Pero, mira, nada más Ups Aquí me faltaron dos Entonces, pues tú sí ponlos, ¿verdad? Ok, mira Ahora abrimos esta parte Y vamos a poner la pieza que va en medio Tienes que tener mucho cuidado De que coincidan los amarillos y los negros Con la letra Pac-Man Yo lo puse al revés Pero, pues tú sí ponlo bien, ¿no? Mira, lo encajamos Queda muy, muy bien Ponemos esta parte de enfrente Metemos esta parte Y las otras de las orillas también Las metemos Y así queda Queda perfecto Ahora la parte de arriba Nada más embonamos así Y la otra pieza la ponemos encima Ya casi queda Nada más vamos a pegar la parte del tablero Y, pues tú puedes dejarlo así Pero, pues ya sabes que aquí le hacemos al cuento Aquí vamos a hacer la palanquita Vamos a pegar de esta manera Unos tubitos blancos Y terminamos poniendo esta última pieza roja Ya por último Metemos esta pieza aquí Y terminamos poniendo la parte de arriba Y checa nada más Mi stop motion Ay, cayó muy feo A ver otra vez Bueno, ya por último Metemos nuestro celular Y checa nada más Qué bonita quedó De verdad se va a ver súper geek En tu habitación Está bien chida Lo padre también es que puedes cargar tu celular Mira, metes tu cable Después, pues fácilmente Lo sacas Conectas tu celular Y listo Como si nada Tu celular ya está cargándose Y recuerden artistas Vamos a convertir Ese botón rojo en gris Así que, pues Suscríbanse Y aquí les dejo otros cuatro videítos Para que se vayan directamente A checarlos Recuerden que los quiero mucho Yo soy Pau Negrete Marín Y nos vemos en el siguiente video Bye, bye